Muy buenas a todos chicas y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Yo soy José Lu y esto es JoséLex98 y en esta ocasión acompáñame a descubrir los personajes más icónicos y reconocibles de toda la franquicia jurásica a través de este top, en donde veremos los aspectos más relevantes de cada personaje hasta llegar al que yo creo, bajo mi opinión, sea el más icónico de la saga a través de este top 7, eligiendo los mejores personajes de todo Jurassic Park, desde la primera entrega de 1993 hasta Jurassic World Fallen Kingdom. Así que sin más que decir, ponte cómoda y activa la campanita, que arrancamos con el vídeo. Empezamos este top por el número 7 y con uno de nuestros personajes favoritos de todo Jurassic Park 3, exacto Eric Kirby. ¿Qué decir de este chaval que ya no haya dicho en vídeos anteriores? Este personaje crea un gran contrapunto a la figura del mando de lo que son sus padres y nos ofrecen a un personaje bastante creíble al extremo de la situación y llegan a simpatizar con él tras conseguir sobrevivir en el lugar más peligroso del mundo sin ayuda de nadie. Por otro lado, es una lástima no haber podido saber más acerca de Eric en posteriores entregas, aunque en fin, quién sabe, no todo está decidido. El carácter y temperamento de este chico se convierte en uno de los pilares más notables de la ya más que bulímica y controvertida Jurassic Park 3, y en mi modo personal, se llega a convertir en el personaje que más intriga, te deja y transmite, superando al más que mitico Alan Grant, que por cierto en esta entrega sin duda no pasa por su mejor momento. ¿Dónde conoció a los Kirby? En la iglesia. En el puesto número 6 tenemos a la joven científica Sarah Hardin, especializada en el comportamiento animal que hace su debut en la segunda entrega de Jurassic Park, el mundo perdido, y con quien tiene una relación sentimental con el matemático Ian Malcom. En esta entrega la doctora Sarah Hardin muestra gran iniciativa ante la situación y gracias a la interpretación de Julian Moon, logra adaptar a un personaje realmente bueno e increíble con quien empatizas a la vez que notas una clara y diferenciada personalidad con Ian Malcom. Al que por cierto, en esta entrega lo vemos claramente cambiado con respecto a la primera entrega y este factor en particular creo que hace ganar en valor a Sarah y en cuanto a mi opinión personal, la actuación de este personaje a lo largo de la película me ha parecido realmente bueno desde que la vi de niño por primera vez convirtiéndose en uno de mis personajes favoritos de esta entrega en particular. Siguiendo con el puesto número 5 tenemos al loco y soñador John Hammond que como no, no pude faltar en este top ya que como vimos, ya no solo en las dos primeras entregas jurásicas sino también en las entregas posteriores hasta Fallen Kingdom Hammond se hace un personaje muy relevante si queremos llegar a entender el verdadero sentido y valor del parque temático y de la necesidad propia de jugar a ser dios. En la novela nos encontramos con un personaje malvado y en la película vemos todo lo contrario y las innumerables escenas que nos deja en cada aparición que hace son icónicas de la trilogía original y su legado sigue latente sin ir más lejos en la misma Masam Notebook cuando vemos un retrato suyo en la mansión o cuando descubrimos que este tuvo un socio y supimos algo más de su pasado. Si hablamos de uno de los personajes más misteriosos y míticos de la nueva trilogía esto es sin duda Henry Wu científico de los laboratorios InGen desde que prácticamente John Hammond tuviera la idea de crear este complejo trabajando codo con codo con el equipo de genetistas de la compañía y llegándose a convertir en una figura relevante e idolatrada dentro de sus propios compañeros debido a los grandes avances que desarrolló en el dominio de la clonación de animales extintos. Uno de los personajes más importantes de esta nueva trilogía es Claire Denning y si no el que más ya que en la primera entrega en Jurassic World se nos presentó a un personaje frío y con poca empatía hacia los dinosaurios aunque sin embargo y como vemos en el reino ha caído su nuevo rol en la saga cambia drásticamente debido a lo acontecido en el parque de Jurassic World y ésta siente la necesidad de enmendar los errores que cometió y que supuso la muerte de personas inocentes en su caso por lo que decide crear la DPG la Dinosaur Protection Group para ayudar a proteger a los dinosaurios de los seres humanos y que así tengan y que así estos tengan los mismos derechos y libertades que el resto de animales para vivir en paz En el puesto número 2 tenemos a Alan Grant uno de los personajes emblema de esta saga que tuvo su papel estrella en la primera entrega jurásica del 93 lo volveríamos a ver años o más tarde en la tercera entrega pero su papel se vio ciertamente melmado con respecto a lo que vimos en el de la primera cinta cabe destacar de este personaje grandes momentos como la visión del T-Rex y la primera escena del Brasiosaurus y junto con la doctora Sadler hacían un buen dueto bastante bien integrado y conciliador con el espectador que para nada se veía algo forzado ¡Tim! 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 ¡No te muevas! ¡No nos verás si no nos movemos! Y llegando ya al puesto número 1 tenemos al genio de la teoría del caos y responsable de grandes frases todas ellas míticas y que sin duda todavía prevalecen en el recuerdo de todos nosotros y Alan Malcolm se nos presenta en la primera entrega como un profesor que cuestiona todo lo que le rodea para filosofar acerca de la capacidad del hombre por cambiar el rumbo de los acontecimientos y Alan Malcolm puede ser perfectamente la conciencia del espectador de esta saga que sin lugar a dudas muestra un gran contrapunto a toda esta maquinaria de Ingen por querer explotar a los animales supuestamente extintos es cierto que en la segunda entrega nos encontramos con un personaje algo más serio pero esto podría justificarse a la vivencia en el primer suceso de Jurassic Park y a cómo esto le afectó aparte eso sí de que su participación la considero algo mejor de la que fue la participación de Alan Grant en Jurassic Park 3 pero insisto ¿cómo saben que son todos hembras? ¿sale alguien al parque y levanta las faldas a los dinosaurios? controlamos sus cromosomas la verdad es que no es tan difícil de hecho los embriones de todos los vertebrados son femeninos solo una hormona añadida en un momento concreto de su desarrollo los convierte en masculinos nosotros solo se la negamos ¿se la niegan? John, el tipo de control al que a usted aspira no es de ningún modo posible si algo nos ha enseñado la historia de la evolución es que la vida no puede contenerse la vida se libera se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente incluso peligrosamente pero así es así es ¿quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear? no digo sencillamente que la vida se abre camino llegados a este punto del vídeo déjame abajo en comentarios tu top con tus personajes favoritos de la saga y sin más que decir espero que este mismo vídeo te haya gustado compártelo si fue así suscríbete al canal si eres nuevo por aquí sígueme por Twitter e Instagram yo soy José Lu estos coselix98 comenta, comparte disfruta disfruta